y por supuesto a nuestra sociedad. Con eso, por favor, me gustaría que me acompañen a lo que es el concepto general de nuestra herramienta. Imagínese, querido pastor, usted puede tener acceso desde su teléfono, su tableta, sus computadoras, a todos sus recursos teológicos, como sus Biblias, sus comentarios, diccionarios, enciclopedia, sus léxicos para el griego y el hebreo, recursos de consejería pastoral, homilética, apologética, liderazgo, familias, jóvenes, en fin. Cada uno de estos recursos, usted los puede imprimir, los puede compartir o los puede abrir y leer en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, el potencial mayor de nuestra herramienta es usted darle una instrucción a nuestro software, y lo vamos a ver más adelante, sobre cualquier tema que a usted le interese estudiar, ya sea para predicar, ya sea para enseñar o, más importante aún, como crecimiento espiritual, o cualquier pasaje desde Génesis Apocalipsis. Y la herramienta va a ir por todo lo que es su biblioteca digital masiva, es como usted tiene todos sus libros físicos, ¿verdad? Y va a extraer aquellos relevantes o aquellos que hagan referencia a ese tema o a ese pasaje de estudio. ¿Amén? Con esa mente, veamos entonces lo que es la página de bienvenida. Imagínese usted con su café, su té en mano, en cualquier momento dado del día, tener acceso a sus devocionales, poder personalizar y tener sus listados de oración, ahí puede incluir, ¿verdad? Ahí incluyo a mi suegra en ese listado de oración. Y puede tener en cualquier momento, puede tener acceso a todos sus recursos que tiene ahí en su biblioteca digital masiva y poder leerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Sin embargo, el potencial mayor de logos y la sencillez de logos. Con esto que yo le voy a mostrar, usted se va a comprobar a usted mismo que cualquiera de nosotros puede usar esta herramienta. Porque vamos a confesarnos aquí, ¿cuántos de nosotros para estudiar la Biblia hemos usado Google? ¡Ay! ¡Todo, ¿verdad? La realidad es que si somos honestos, es un peligro, hermano. No sabemos la credibilidad, no sabemos la fuente, no sabemos las imágenes. Acá usted va a tener su Google santificado. Y le pinta conmigo, palabra, pasaje, pasaje, buscar. Buscar. A mí que pula la gran sonrisa que está suelo, dígale, eso es sencillo. Eso es sencillo. Y para eso es una presentación, por favor, acompáñenme aquí al buscador y vamos a mencionar ese imperativo bíblico, esa gran comisión en Mateo 28. Ahí es donde usted pone cualquier palabra, cualquier versículo, le va a dar buscar. Y mire lo que acaba de hacer, mis queridos pastores. 40 a 60 horas de investigar. Usted tiene sus comentarios, diccionarios, sus léxicos abiertos, la herramienta lo ha hecho por usted. Fíjese en la parte del centro, cómo puede tener diferentes versiones de la Biblia, incluyendo versiones en inglés, ya que tenemos propuestas también completamente bilingües. Si le gusta estudiar la Biblia, y yo sé que sí, y comparar diferentes versiones, ahí está una función que le va a bendecir grandemente. Entonces, tiene cinco higlas abiertas, ya no las tiene que tener en la mesa abierta, y tratando de recoger un poco la mesa, sino que ya las tiene acá abiertas, donde ya hemos tachado las palabras que varían según el comité de traducción. Mire, queda muy interesante, usted está leyendo algún comentario, y usted quiere que el comentario le acompañe a la lectura, usted mueve su cursor, y en la parte de abajo el comentario le va a acompañar su lectura para dar una explicación política, social e histórica del texto. Cualquier palabra en logos que yo seleccione con mi cursor a mano derecha, me abre mis definiciones, para mí poder entonces comprender la intención original de Dios al inspirar cada una de estas palabras, que fue lo que quiso decir en ese momento. En este caso, yo veo que enseñándole, que dicho sea de paso, es el imperativo, ¿verdad?, es bautizar y enseñar. Yo veo que la definición, la idea del original es intensive marker, setting an item apart. Por favor, lo leen por inglés cuando se acuerden de mí. Pero lo que me está diciendo el texto es que cuando yo enseño, yo lo hago con tanta intensidad, que aquellos que enseño los separan los comentarios. Pastores, díganme si eso no es lo que vimos allá abajo, ¿ok? Si quieres ir más profundo en el estudio de palabras, yo selecciono una de mis muchas funciones, que es el estudio de palabras bíblicas, y fíjense a la mano izquierda, me abre unos anillos, en hebreo y en griego, donde me va a mostrar todas las palabras similares, ya sea, la nariz o el lema de la palabra enseñándole, y aquí yo puedo ver el lugar específico, el libro específico que se encuentra, y si yo lo selecciono, me lleva directamente al libro, para yo seguir estudiando esa palabra. Vamos entonces a lo que es la guía de pasaje, donde usted va a poder ver todas las palabras sobresalientes. Recuerden, estamos en Mateo 28. Este ejercicio usted lo hace con cualquier versículo, cualquier pasaje, con cualquier palabra. Tenemos los comentarios. Cualquiera de estos comentarios que usted seleccione, automáticamente pasa al centro. Seguimos con los pasajes paralelos. Referencias cruzadas. Usted que es un estudioso, la palabra de Dios, usted sabe el beneficio, y la importancia de poder tener acceso a las referencias cruzadas. Tenemos las palabras importantes. Mire que interesante, si yo quiero inclusive escuchar la manera correcta de pronunciar la palabra, va a tener que ver.